Hola señores, bienvenidos una vez más a tu programa este día miércoles de GQ Racer TV Vamos a arrancar con un tip espectacular y vamos a hacer el proceso de cómo cambiar y el por qué cambiar las pastillas de freno y rectificado de discos Así que para esto te invito a que te mantengas conectado con nosotros y también antes que nada quiero invitarte para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube acá le puedes dar al botón, voy a darle a suscribirte, es completamente gratis y al contrario vas a tener muchísimos beneficios ya que tenemos promociones espectaculares para todas las personas que están acá conectadas y suscritas con nosotros gracias a todos los que se han sumado durante esta semana reciente porque hacen que la comunidad de GQ Racer TV siga creciendo Así que con esto vamos a arrancar Bueno señores, acá estamos viendo el cambio de pastillas que se le está realizando a este vehículo que es un Microbus año 2018 que es un Nissan NV350 Urban año 2018 Estamos viendo la colección de las pastillas, es una parte muy importante ya que si las pastillas quedan más ubicadas quedan ejerciendo algún tipo de ruido al momento de frenar es importante también verificar la duración de nuestras pastillas y estar dependiente de ello ya que cuando la pastilla se empieza a deteriorar es el momento donde también se empieza a dañar la parte de lo que es el disco de freno es importante también el rectificado de este ya que este se desgasta por el uso normal del vehículo el momento que uno va conduciendo, creo que mucho nos ha pasado que frenamos y el timón no vibra eso muchas veces pasa porque los discos necesitan rectificación que es un servicio y un trabajo que se realiza por personal altamente certificado y capacitado acá en GQ Rating Score estamos viendo ahora la colocación de la mordaza que es también importante que quede bien atornillada, bien apernada que lleva pernos 18 y 19 los cuales se apernan para que quede bien sujetada es importante realizar estos chequeos ya que son preventivos que pasa cuando nosotros olvidamos o dejamos pasar el tiempo con la parte del rectificado de discos o andamos pastillas gastadas una pastilla gastada empieza a deteriorar lo que es el disco y el disco si no se rectifica a tiempo empieza a dañar con esta vibración que se genera empieza a dañar terminales y empieza a lastimar los buchines o los hules de la parte de la sustención que también conocemos eso termina generando un gasto aún mayor bueno, acá podemos ver como el personal altamente certificado ha colocado las pastillas un procedimiento fácil y rápido que necesita ser hecho también por personal altamente capacitado que tenemos solo acá en GQ Racing Sport bueno señores y de esta manera llegamos al final de tu programa de GQ Racing TV este miércoles y antes de despedirme quiero invitarte para que te suscribas y nos des el like en nuestras redes sociales y a que estés pendiente de todas nuestras promociones y gracias a los que se siguen sumando y a todos los que tienen consultas y dudas estamos completamente a la orden somos el primer canal de motores online en el Salvador somos GQ Racing TV y estamos para servirte de esta manera me despido nos vemos hasta la próxima GQ Racing Sport la cadena de talleres más grande de El Salvador cuenta con 11 sucursales y 23 años de experiencia tenemos todo para tu vehículo y contamos con la más amplia variedad en llantas siempre al mejor precio somos GQ Racing Sport visítanos